Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Está nevando, Tonacho, está nevando, está nevando, qué bonito, qué bonito. ¿Le puedes quitarlo? Gracias. Sí, Mahan, sí, claro. ¿Qué tal, Tonacho? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estoy encantado de verte, mira. ¿Qué llevas ahí? Estas son las fiestas de las pelotillas. Yo también tengo, mira. Se me ha acabado. La fiesta de las pumas, la llamo yo. Bueno, la del agua. Qué pena que llevas una armadura en una camiseta mojada. Ay, bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estáis haciendo? Pues esto, ¿qué es lo que es, Tonacho? Esto es el último episodio de Dual Bloop. Y vamos a hacer un montonazo de cosas, un montonazo. Vamos a hacer, vamos a hacer. La mesa de encantamiento. Estás haciendo más ruido, Tonacho. Ay, lo siento, perdón. Entre tú rompiendo la vajilla, los zombies en la churrería. Están aquí los zombies, los zombies churreros. Entonces, vamos a hacer una mesa de encantamiento. Nos vamos a ir al final, o sea, a matar al dragón. Tenemos aquí estas cosas. ¿Dónde están? Esto, que es el portal del fin, pon aquí. Vale. ¿Puedes parar, Tonacho, de coger experiencia como un cabrón? Por favor. Suena quemado, tío. Y como no tenemos ojitos de Enderman, pues vamos a hacer, pues ya que estamos haciendo trampas, vamos a hacerlas del todo. Entonces, hemos cogido pociones de experiencia, que es lo que está aquí rompiendo Tonacho. Vale. Y luego, nos vamos a ir para allí para matar al dragón con armas encantadas y armaduras encantadas también, ¿verdad, Tonacho? Vamos a hacerlo así a lo grande. ¿Quieres dejar de romperme botes en la cabeza, por favor? Que pareces un griego rompiendo platos. ¡Ay, joroña que joroña! ¡Joroña que joroña! Pues lo dicho, Tonacho, vamos a hacer la mesa de encantamiento, hijo mío. Venga. Yo ya tengo aquí esto, y tengo también el diamante, que he cogido abajo antes. Y vamos a hacer la mesa de encantamiento. Primero el libro. No te digo nada. Esto era así, Sara, que siempre te confundes, Sara. Los libros, eh... Voy consiguiendo papel. ¿Han cambiado el libro? Lo estoy haciendo yo mal. Oye, no se hace el libro. ¿Han cambiado la forma de hacer el libro? Te lo juro. Uy, es verdad, es verdad. ¿Y cómo es ahora? Hostia, creo que hacía falta cuero. No me jodas. Bueno, pues ya la hemos cagado. Bueno, ¿qué cosa? Eran tres... Vamos a ver. Es verdad, es verdad. Hace falta cuero ahora para el libro. Pues cuero no tenemos. ¿No tenemos cuero? No, tío. ¿Qué vamos a tener cuero? Es verdad, no tenemos cuero. ¿Qué cojones? No tenemos vaca, no tenemos cuero. Ay, no hay pa... Tenemos vaca, vamos a tener cuero. Libro, libro y pluma... Ostras, qué de cosas ha metido la 1.3. Lebrel... Vamos a... Ay, Sara. ¿Qué? Se me han caído unos libros. Vaya, yo se estaba buscando. Son herencia de mi abuela. Vaya, vamos pa' allá. Bueno, vamos a hacer una cosa. Antes de que digáis nada. Hemos avisado. Hemos avisado. Vale, hemos... Aparte, esto no es culpa nuestra porque hemos puesto la 1.3 y si los libros nos hacen solo con papel... Es que, claro, es que las tapas de los libros son de cuero. Ponla por aquí, pispo, que vamos a rodearla de librerías. ¿Por aquí, pispo? ¿De donde sea? No. ¿No? Vamos a hacerla allí, en la habitación oculta. Ah, ¿dentro de la habitación? Sí, ya que no funciona para nada. Hola. ¿Puedes? Espérate. Voy a coger mi arco. ¡Muere! ¡Uh, los creepers! ¡Uh, uh, los creepers! ¡Vale, creeper! Eso era lo que yo quería. ¡Vamos por culo! El creeper. ¡Ay! Peta, creeper. No, no, tienes que acercarte. Oye, pero como... Antes no salían tantos aquí, ¿eh? ¿Te acuerdas? Está petado de gente, eso. Creeper. Creeper. Eres un creeper malo. Eres un creeper malo. Si les cantas, no explotan. Si les cantas, no explotan. Vale. Pues se ha muerto. Tienes razón. Vaya. Arquero mío. Hay otro ahí. Hay otro ahí, hay otro ahí. Hay un lebre en ti. Pa, 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 pa. Hay un lebre en ti. Como petes te mato. ¡Me cago en San Petersburgo, tío! Cántale, que no peta. Va a petar un poquito, porque es un creeper malito. Y ha petao. Vaya, si ha petao. Ha petao aquí todo esto. ¿Ya puedo dejar de cantar? Ya, ya, puedes dejar de cantar ya. Vale. Entonces, vamos a coger así. Vamos a hacer así. ¡Ah, ja! Joder, qué susto. Vamos a poner esto así. A nominarlo así. ¡No, no, no! ¡Luz! ¡Ah! Ya, ¿no? Vale. ¿Tienes librerías? Las tienes tú, las librerías, Tonacho. Es verdad, es verdad, las tengo yo, espera. ¿Dónde las tengo? En mi inventario. ¡Ay, Dios mío! No las veo en mi inventario. Tengo el inventario tan lleno que no veo las librerías. Hay un librero en ti. Hay un librero en ti. Mira, las están aquí, Tonacho. Desde luego. Dos, tres. Llevo crafteando toda la tarde. Mira, con tantas estanterías que tenemos, vamos a hacerlo a lo bestia, tío. Pero a lo bestia, ¿qué dices tú? ¿Qué dices, loco? ¿Qué estás haciendo? Pues eso. Ahora ya desde aquí, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. ¿Así, no? Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Así, 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 así. Me he botado ahí, ¿eh? Esto fuera. Bueno, tío. No se rompe. Y solo te da libros, tío. Eso sí que tienen que cambiarlo, ¿eh? Deberían apañarlo con el Silk Touch. Creo que se puede hacer. No sé lo que es eso, pero vale muy bien. El toque de seda, que se llama. ¡Ay, la seda! ¡El toque de seda! ¿Y por aquí? Una. No, no, tanto no. ¡Ay, por qué! Tanto no hacía falta. O sea, espérate. Hay que romper esta. Y las de alrededor. Ahora sí, las de alrededor así. ¿Hasta arriba? Sí. Ya. Eso es, así sí. Enough is enough. Vale. Madre mía. Vamos a encantarnos las armaduras. La armadura, vamos con la de metal, ¿no? ¿Pero no nos la encantamos? Sí, sí, encantada, por supuesto. Encantada, voy a encantar. La espada de hierro. Encantada de conocerte. Y la espada de hierro que la tengo nueva. Voy a poner un... Ala, ya estoy a nivel 5 de mierda. Dame más potis de esas, tío. Espera, espera un momento, espera. Yo tengo nivel 28. Tengo nivel 28 que podemos hacer aquí la fiesta de la espuma. De verdad. ¿Cuál es la poción esa rica? ¿Poción de veneno? ¿Poción de estas no? Área de veneno. ¿Cuál es la poción? No quería en pociones. Puesto más pociones. Poción de la fuerza, la lentitud, el daño, la opción. ¿En serio? ¿Cuál es la poción? ¿Cuál es la? La poción de la experiencia. Ya, ya tienes en el inventario un montón. Es la de... ¡Me cago en San Petersburgo! ¿Qué me has hecho? ¿Poción? Igual... Igual se me han escapado un par de ellas. ¿Un par? Sin creer. Me has llenado el inventario, hijo. Oye, quiero... Un encantamiento alto, coño. Máximo nivel 30, ¿eh? Sí, ya, por eso. Yo me he encantado la espada en nivel 30. Yo no, porque estoy a nivel 29. Vamos, rompe botecitos, rompe botecitos. Ahí, esperien. Que lo tengo yo. Te lo salgo a todos a ti. Toma, hijo. Experiencia. Cada vez tarda más, ¿eh? Ya está, ya está, ya está. Ya estoy en nivel 30. Ya con esto me vale. Va a ser un pelín coñazo esto, por eso. Voy a encantarme el arco también, tío. Encantado de conocerte, arco. Tengo un arco de fuego. ¿Un arco de fuego? Sí. Ya, ya se muero un huevo. ¿Y mis flechas, tío? Yo tenía... Ah, está ahí. No. Oye, tiene que haber alguna forma de subir de nivel sin que sea así, ¿eh? Ah, sí, es verdad. Claro que sí. Mira, así. Mira, XP. Ciento y pico, por eso. Cariña 3. Mira. ¡Uh! Es al revés. ¿Qué más he hecho? Espera, espera, espera. Los libros los tiro también, que no los quiero parar. ¿Te has dado experiencia? Sí, 43 nivel. Vale, pues nada. Esto, esto, esto. Vamos a encantar. Así es mucho más rápido, claro. La armadura. Me he ido la olla. Bueno, chicos, pues ya nos hemos equipado con todo. Tenemos todas las armaduras. Lo he cortado porque era un coñazo. Y porque yo soy gilipollas y ha pasado una cosa ahí rara que nos va a explicar que es un coñazo. Nos hemos equipado. Con todo encantado. Mira cómo brillamos. ¿Eh? Que parecemos los de Locomía. Locuibisa, Locomía. Claro. Locuibisa, Locomía. Y tenemos ojos. Yo también lo comía. Tenemos ojos de Enderman en la mano porque hemos hecho el portal este aquí. Pero no funciona, no funciona. No funciona, no funciona. No sé por qué. Entonces hemos dicho, guíanos. Y vamos a ir para allá. Entonces vamos a cortar y cuando lleguemos vamos a reconectar. En directo. ¿Vale? Ya. 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 Ahora nos venimos. Hasta luego. Don Nacho. ¿Estás llegando? Estamos cerca. Ah, ya te veo por ahí. Qué cacho tierra aquí cortado. ¿Y sabremos volver? Eh... Nunca lo sabremos. Seguimos caminando. Yo creo que una vez que matemos al dragón nos devuelve a... ¿A dónde? No, no, nos devuelve a ninguno. ¿Es verdad? Uy, ¿esto se para aquí? O es cosa mía. No, seguimos caminando. ¡Hala! ¡Mmm, Jerónimo! Sigue picando. Sigue picando. Sigue picando. Picando. Pico, 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 pico. Oh, Minecraft. ¡Ay! ¡Ahí está! Toma, ya. Fuera esto. Vale, quítate el creativo, ¿eh? Ahora no se puede hacer trampas. Ay, tiene que tener lava debajo Tenías tu razón, tonachín Da igual, hemos visto tierra Y yo me he sentido súper a gusto Ay, que me mata la puta rata Era 3 por 3 Así era, amigo Con lava debajo Vale, ya tengo survival mode Yo también Espera, espera, no llevas piedras ni nada ¿Piedras? No saltes, necesitamos piedras Tengo tres piedras Antes de bajar Para tapar al lava, dices No, porque en el end A lo mejor no aparecemos donde Esperamos ¿Sabes? Entonces voy a cogerme un par de piedras ¿En serio, tonacho? ¿Vas a coger un par de piedras? Sí, voy a coger solo un par de piedras Ya estoy, ya estoy No, no, ya está, ya está Sara, no hagas eso ¿Por qué, tío? Ya está, tenemos piedras Vale, me voy a ser abruzo Hala, vámonos Hala, que salto, eh Hasta luego No, que me quemo el lava Hostia, hostia No Ahora sí Bueno, aquí hay 50 mil endas Tengo miedo Tengo todo el miedo Entonces Ni los mires Ni los mires Vale, miro para abajo ¿Para dónde hay que llegar? A ver Hacia la isla aquella ¿Qué isla? ¿Ni qué isla? Hacia la tierra esa de la locura Pues hay que tirarse ¿En serio? Pues es que estamos en el medio de la nothing No, pero es que hay que subir después Vamos a ver, espérate, espérate ¿Hacemos una pasarela? Pasarela Tengo miedo, tío Y lo que hay que romper son las cosas que están encima de las torres esas, ¿no? Eso es Mientras no nos matan los enderman y mientras no nos mata el dragón ¿Vale? Vale Ahora vamos para arriba No va a ser fácil, pero bueno ¿Esto es qué? Que sí, que sí Esto es con pico, ¿no? Sí, con pico Esto es tierra de lente ¿Tú tienes un pico de diamante? Sí, yo lo encanté y todo Lo has encantado de conocerlo Bueno, pues no Ay, espérate Que no sé cómo tengo el brillo Ah, lo tengo Hay un dragón aquí El dragón no le hagas ni puto caso Hasta que no destruyamos todas las torretas, ¿vale? ¿Y cómo las destruimos, tío? El arco y flechas Hay un dragón aquí Los enderman, como te vea uno, te ven todos ¿Cómo que cómo me vea? Sí, que no mires a los enderman a los ojos Uy, mírate, esto es así Vete aquí Como si fuera el de la Antrocha Olímpica, ¿sabes? ¿Cómo? De Barcelona ¿Y con darle un toque ya está? Sí Es que tengo un huevo de lag, tío Ahí está ¿Cómo? ¿Sabes qué pasa? Que tú también Tienes el arco De fuego Tengo el arco Tengo el arco encantadísimo Y de fuego, además ¡Ay! Nada, el dragón ni puto caso Ya, pero si me metes delante casi le doy A ver Por favor, ¿eh? Madre mía Soy más malo que un dolor de embuelas un domingo por la mañana ¡Quieto! Más arriba Joder Que no veo, tío Es que yo tengo una de lag, tío, impresionante Me voy a por otro No estoy mirando a ningún enderman Voy mirando para el suelo La, la, la No quiero ver nada No, no, no Mmm, qué bonito el suelo Voy a darle a este Un poquito más arriba Me cago en el dragón Me cago en el dragón ¿Le has dado? No, no, me ha dado el a mí ¿Por qué te ha dado? Vaya, mecos Anda Nos hemos traído comida Yo tengo dos filetes Que fallo A ver Tío, ¿en serio? ¿Cuántos filetes tienes? Tengo pollo No te digo nada y te lo digo todo Uff Ostras, el dragón Me he subido aquí, tío Hostia, Sara, ya te veo Vas a tope Es mucho más fácil Sí, pero te tirará, ¿eh? No, que sí me ha tirado Me ha metido un meco Es que empuja al cabrón Pero me ha empujado A la otra punta ¿Sabes? Estoy en la otra punta Es un poco cachoperro, sí Creo que me ha visto un enderman No, sin creo ¡Quieto! Me han visto dos endermans Voy a morirme, tío ¿Cómo me han visto, tío? Si yo estaba disparándola ahí Si yo no estaba haciendo nada A mí me deja, ¿eh? Vamos a... Tengo miedito ¡No! ¡No! ¡Que te mueras! ¿Sabes lo que tenemos que haber hecho? ¿Qué? Coño, haber dormido ¿Y aquí no podemos? No, creo que no Creo que no El dragón, pero bien Joder, tenemos que haber dormido Ahora como nos maten Ahora como nos maten la hemos liado ¿Sí o qué? Sí Sí, porque aparecemos en casa ¿Sabes? Uno menos Voy mirando para el suelo Aquí, cabrón ¡Oh! Ha petado ¿Has petado esa ya? Sí Bueno, vamos a ir para allá A ver cuántas quedan Yo creo que ninguna Yo no lo veo ahí ¿Ya no queda ninguna más? ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Que me tiras! Ya lo he visto Te he visto Te he visto como te he tirado Bueno, yo creo que no queda ninguna más No lo veo ahí chupando vida De ningún sitio, la verdad Sí, yo igual tampoco le veo Pues nada, ahora es a flechazos contra él Bueno, por allá Como... Por allá de todo Mira, mira ¿Estas las petamos ya o qué? Sí, aquí estaba yo petando Estas están petadísimas ya Vale, vamos a... Ven aquí, baja, baja, baja Ven, toma, toma Hostia, vaya piña me ha dado ¡Hijo de puta! Yo no estoy capaz de darle, tío Es que ven pa' aquí, pa' acá ¡Lebrel! Vámonos, ven pa' aquí, Lebrel ¡Ven aquí! Que se me tensa el arco, eh Con la espada Ahí, ahí viene, ahí viene Ahí va, ahí va Esparazo, esparazo ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Vengo aquí! ¡Maricona! ¡No huyas, cobarde! ¿Sabes qué te digo? Quieto De dos veces que me he subido Dos veces he venido por mí Yo me voy a subir Pues venga Voy a por él ¡Lebrel! Ven pa' aquí, pa' acá Ven, ven, ven pa' acá ¿Qué va, tío? Es que está súper lejos ¡Hola! ¿Vienes? Espera, que va a dar la vuelta de reconocimiento Ahí viene, ahí viene ¡Venga, ahí baja, ahí baja, 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 baja! Vamos, ven aquí Cabrón, ven ¡Me cago en tu vida, tío! ¡Joder, macho! Es que no le doy, eh Es que yo encima tengo un lag, tío ¡Toma! ¡Toma! Ahí le he dado ¡Joder! ¡Eso es! Buena, Sarilla, buena Ven aquí, baja, baja Baja que te voy a... Ven, ven ¡Toma! Le he dado, le he dado con la espada ahí ¡Toma, toma, toma! Puto dragón, macho Y una vez que lo matemos ¿Qué pasa, don Nacho? Eh... Podemos cogerle Tocarle el huevo ¿Tocarle el huevo? Pues hay que matarlo encima nuestra, ¿no? No, no, el huevo nos lo vamos a llevar No, no, no Sale, sale el huevo luego por ahí Ya verás Ah, pero por cierto ¿Teníamos algo de esto? De un huevo, de no sé qué Teníamos dos huevos de dragón Sí ¿Eso vale para algo? No sé No De momento, ¿no? No le han dado utilidad ¿Tú te acuerdas dónde lo habíamos encontrado? Eh... En algún baúl por ahí Pero no recuerdo en cuál Ven, 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 ven Cabrón, que te voy a meter un espadazo Cago en todo lo que se menea, hombre Oye, tío Esto es más largo que un día sin pan Sí Es que se mueve mucho Lo he perdido ¿A qué? Le queda nada, le queda nada Ahí, está ahí Ahí viene Venga Uno más No, no, un par más, yo creo Unas cuantas más le quedan Pero está aquí ya A la de ya Está caramelo, caramelo Es para ti, ¿eh? Venga, venga, muérete Es que te lo voy a dejar a ti Te lo voy a dejar a ti, Sara Bueno, pues entonces igual mañana lo matamos Estamos en tu canal Y... Eso es tuyo ¡Uuuh! Toma Se ha muerto el dragón Absorbe la tapa de dragón como en Skyrim Tomar por culo Ahora, ahora hay que coger Experiencia Nooo Pantalla de Minecraft Ay, es que justo ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Qué hago? Eh, no puedes hacer nada Voy a intentar llevar el huevo para allá He vuelto a la house No, hazme TP, hazme TP, hazme TP No, no puedes ¿Por qué? No podemos porque estamos en otro mundo ¡Oh! Pues nada, chicos Que... Que Tonacho ya huerto va allí Al final hemos decidido que vamos a hacerlo todo aquí Vamos a empetarlo todo Eh... Tenéis en la descripción El... El archivo de este mapa Para que lo podáis jugar si os apetece Porque nosotros vamos a reventar todo Porque sí, hemos dejado aquí Aquí mis cosas que tenía yo en el inventario Aquí las de Tonacho Y aquí en los baúles Pues seguís teniendo el resto Y ahora vamos a dinamitarlo todo Directamente ¿Qué os parece? Sin ningún problema Yo creo que les parece bien Tonacho Yo creo que sí Ellos nunca se quejan de que dinamitemos cosas La TNT siempre mola Además la TNT le da un puntito de color A los mundos de Minecraft Un puntito de color Bastante... Bastante interesante Sí, color rojo Eh... Espérate un momento Espérate, espérate Es que TNT con lava al lado No me gusta nada ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes que es lo único Que no se va destruyendo todo el mapa? Eh... Ah, la mesa de encantamiento Sí Me he quedado enganchado aquí ¡Ah! Hasta luego, Lucas Es más, voy a poner allí Dinamita a tope Para que sus veáis Bueno, no sé si lo habrán arreglado Pero antes no petaba ni de coña, ¿eh? ¿Te acuerdas? ¿Qué? La mesa de encantamiento ¿Qué va? No, no, no peta No sé si en esta versión petara Igual que el portal Nether tampoco va a petar En esta versión no... Madre mía Oye, la fritanga Vamos a ver ¿Por qué hay tanta fritanga aquí, macho? ¿Qué pasada? ¿Cómo se queman, eh? Fíjate la de bichos que hay aquí Un montonazo Son los creepers Son los creepers los que hacen el ruido ese ¿Los que hacen el ruido de patata frita? Ah, no, y los esqueletos también Si los tengo aquí... Y sol, y sol ¡Ay, coño, Sara! ¡Oh, hija! Voy a poner TNT aquí también TNT que está aquí TNT, 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 TNT ¿Cómo me gusta a mí esto, tío? Yo no quería, eh Os lo digo que... Petarlo, ¿verdad? Yo no quería petarlo Es verdad, Sara no quería Le he convencido yo Me daba pena Me daba majo de pena Petar este mapa, en serio Cuando es un mapa que está hecho Pues me da igual Pero cuando es un mapa que te curras tú Porque este todo Esto nos lo hemos hecho nosotros todos ¿No? Oh, sí, sí, además, de verdad Todas y cada una de las cosas que hay aquí Las hemos construido nosotros Porque aquí... Esto antes era campo Esto... Esto antes era campo, Sara Y ahora fíjate Una civilización aquí ¿La TNT en el agua? ¿Qué? ¿Peta o no peta? No, ¿no? No, la TNT no peta en el agua Vaya, por Dios Bueno, pues no pasa nada Yo sigo poniendo TNT Tú pon ahí a tope TNT Voy a volar, tío Porque esto... Bueno, he dicho voy a volar y me caigo, tío Es que desde luego Aquí también TNT, 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 TNT Todo con TNT así Venga, le doy ¿Le doy? 3, 2, 1, ya ¿Puedo? No va a petar todo de repente, eh O sea, seguro que... Toma, toma, toma Bueno, hay teorías No, no, todo del todo no va a petar, seguro Seguro Venga, la mesa de encantamiento Hostia, hostia Qué bonito Vaya, pues igual sí que he petado No va a petar todo del todo Na poco, eh Me cago en la puta de oro Ha petado todo Ha resistido la mesa de encantamientos El portal al... 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 Que no tal Y nos salga todo Todo, casi, casi Por casi Toma ya Solo... Solo nos ha quedado esto ¿Pero por qué? Porque no le hemos puesto TNT encima, seguro Un poquito de TNT Oye, ha resistido, eh Se me ha bugueado esto un poco, eh Luego lo he conseguido Objeto madera Muy bien, va Desde el calabor ¿Eso te ha puesto? Sí Sí, señor ¡Ay! ¡Peta! Todo el dual block Todo el dual block Lo que viene siendo A tomar por saco, eh ¿Qué te parece? Todo enterito, eh Tú también fuera Tú también fuera Y bueno, más TNT por aquí Así ¡Ay, ay, ay, ay! Claro, es que aquí Uy, que me he sumergido en agua Donacho No, aquí no Aquí no va a petar Porque hay mucha agua Claro Pero claro Si hacemos así Vamos a ver Si yo pongo toda la TNT Hasta quitar el agua Lo que viene siendo todo el agua Esto peta ¿Sabes qué pasa? Que yo le doy click derecho Y se elimina la TNT No enciende Se pone, pero no se pone, ¿no? No sé Una cosa muy rara ¿Qué me está pasando aquí? Vas a tener que prender tú A mí no me enciende la TNT, eh Ahora prendo yo No te preocupes Que ya verás tú Esto lo relleno entero Para que la TNT haga efecto Es que si no Si hay agua Ya sabes tú Ya tú sabes Ya tú sabes Si hay agua Como que a esto le da igual ¿Sabes? La TNT dice que no peta, hombre No peta Bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué? Digo yo El agua esta Agua, me cago en la puta Ya está, ya está Que voy, ¿eh? Sara, que voy No, no, espera, espera Ahora sí Ahora sí Venga Pétalo, pétalo Al ataque Hanme, amor Esto sí que puede petar, eh Que va a petar Esto aguanta A todo vaya Madre mía, de mi vida Mira cómo aguanta, coño Oye, peta la de los árboles también Que a mí no me dejan cender la TNT No sé por qué ¿Cuál, cuál? La de los árboles No, olvídate Ya está petando sola ¿Qué árboles? Ya no hay árboles Yo solo tengo No queda nada A mí me falta esto de aquí No, no, no Nada, nada Aquí no hay nada ya Mira ¿Tú no ves nada aquí? Aquí no hay nada ya, Sara Aquí no hay nada No, no, aquí no hay nada Atravieso No hay nada No hay nada, ¿verdad? Tío, aquí hay cosas Mira Yo no veo nada Se te ha quedado bugueado Mira, yo estoy saltando En fin Pues no hay nada Aquí, imaginaros que no hay nada Mira Estoy saltando en Minecraft Que va, que va Y no hay nada Te lo juro Por la braga de mafalda Ay, madre mía No hay nada Ay, mira Se ha quedado aquí Nuestro dual block Sara Claro ¿Por qué no acabamos La serie donde la empezamos? En el dual block Eso no va a petar, Tonacho Tiene guata Así que peta Mira Mira, el dual block Ay, ay, ay No hace falta que hagas shift, Tonacho Mira, si te caes No pasa nada No me voy a caer Bueno, pues chicos Esto ha sido todo Se ha acabado ¿Qué haremos ahora? No lo sabemos Algo haremos, ¿no, Tonacho? Sí Yo mientras tanto Me voy a hacer cosquillitas Con esta entrocha Pues nada Que esto ha sido todo El dual block 26 episodios han sido Un montón 25 creo Más aproximadamente Por ahí, por ahí Pues nada, Tonacho Un placer, eh Igualmente, Sara Nos vamos a petar Venga Hasta luego Te has caído, cabrón Porque me dejas sola Como, ah, 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 ah 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 Gracias.